Acá tenemos un modelo 3D de un mesón de trabajo, yo lo pasé al plano técnico de fusión 360 con sus respectivos abatimientos, llené lo que es la viñeta, y la idea es pasar este formato a una extensión PDF, para ello marco PDF y ofrece la opción de un rango de hoja para exportar a PDF, este archivo contiene una sola hoja y se puede ver acá abajo donde tengo el puntero, también puedo marcar un rango o seleccionar hojas, si marcamos Open PDF lo va a abrir inmediatamente una vez realizada la exportación, acá está el espesor de línea, yo lo desactivo para poder trabajar, ya que la exportación permite en este caso tener una línea bastante fina y se puede apreciar de mayor forma los detalles de un dibujo técnico, pinchamos OK, guardamos el archivo PDF en el escritorio, y ahí se observa que ya pasa a ser un archivo nativo en PDF, si yo me acerco, al desactivar espesor de línea se puede ver de mayor forma el detalle de lo que es el dibujo en sí, ahora voy a agregar más hojas, es decir, acá estamos en la hoja 1 de 1, voy a agregar otra hoja, esta vez dibujo base, vamos a insertar una vista en isométrica, por ejemplo ahí, entonces este archivo ya tiene dos hojas, voy a insertar una tercera hoja, por ejemplo esta, este archivo tiene tres hojas, yo podría desplazar las hojas según mi requerimiento de información que yo quisiera mostrar, incluso, uno podría cambiar el tamaño de hoja, independiente de las otras, entonces acá tenemos un formato A3, y acá tenemos un formato que en este caso, es un formato A4 en vertical, la cantidad de hojas y la numeración, la de acá, esta es la hoja 3D3 de un solo archivo, ahora lo vamos a exportar nuevamente a PDF, pero esta vez, todas las hojas, entonces tenemos una hoja, la segunda hoja, ahí lo marca, y la tercera hoja, el tamaño de este archivo, en menos de un mega de peso, bueno, eso sería todo, gracias por su atención.